La Secretaría de Salud de Guanajuato ya prepara un protocolo para la atención de abortos, reveló el subsecretario de la dependencia, Moisés Andra de Quesada. Luego de que la Suprema Corte de Justicia despenalizara la interrupción del embarazo, esta es la postura de las instancias de salud en nuestro estado. Es un tema en el que con mayor fuerza y mayor impacto va a estar en nuestros días. Tenemos nosotros la apertura, tenemos nosotros el conocimiento y en eso se basa mucho de nuestro actuar porque nosotros estamos listos y en todas las situaciones para aceptar lo que es lo mejor para nuestros ciudadanos, para nuestros pacientes que vienen con nosotros. Moisés Andra de aseguró que cuenta con la infraestructura necesaria en los 46 municipios de Guanajuato. Tenemos la posibilidad de poder responder y dependiendo la situación en pro del beneficio de la salud de la señora, de la mujer, es que podemos hacer.